En tremendas imágenes que fueron captadas en directo, los tres ocupantes de un helicóptero militar murieron hoy al caer el aparato luego de chocar en un puente cerca de Seúl, capital de Corea del Sur. El aparato acondicionado para transportar tropas o cargar vehículos estaba colocando un adorno que semejaba una gigantesca llama en uno de los pilares del puente. La primera parte de la operación fue exitosa y el helicóptero pudo encastrar el gran ornamento, pero el piloto siguió descendiendo al parecer para destrabar el cable de acero y fue entonces cuando los rotores golpearon contra la base y se produjo la tragedia. El tránsito había sido interrumpido en el puente lo que evitó que la catástrofe fuera aún mayor.